Amigos y hermanos en esta preciosa tarde que Dios me los bendiga le saluda Douglas Monzón su servidor servidor de Dios servidor de ustedes que Dios me los bendiga meditaba en el tema de la parábola de los talentos allá en el libro de San Mateo capítulo 25 y versículo 15 y 18 literalmente la palabra de Dios dice así a uno de sus siervos dio cinco talentos cinco talentos a otro dio dos talentos y a otro un talento a cada uno conforme a su capacidad y luego el señor de los siervos se fue lejos dice la palabra de Dios pero el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor cuando el señor de los siervos de la parábola regresa luego después de mucho tiempo los tres siervos dieron cuenta de los talentos que habían recibido de los talentos que habían recibido según su capacidad y el que había recibido cinco entregó cuentas ante su señor y entregó diez talentos el que había recibido dos talentos cuando rindió cuentas dio dos talentos más entregó cuatro luego dice la palabra de Dios que llegando el que había recibido un talento el que había acabado en la tierra para esconder para guardar el dinero que se le había dado este fue el último en llegar llegó y como dice en el versículo 24 pero llegando este dijo a su señor te conocía que eres duro que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo y yo meditaba y le preguntaba y le preguntaba a Dios por qué tan grande el castigo para el que entregó un talento señor mi Dios y Dios me daba el entendimiento siguiente es que no lo castigue yo por haberme dado el talento que yo le di el castigo de este siervo que entregó el talento fue porque habló mal de su señor el siervo que había recibido un talento tenía un mal concepto de su señor nosotros que concepto tenemos de Jesús pero cualquiera que sea el concepto que tengamos de Jesús si es malo reservémonos 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 esa información y peor si se lo vamos a decir a él porque el castigo de el siervo que recibió un talento no fue por haber entregado el talento fue por haber acusado mal a su señor te conocía que eres duro o sea severo ciega donde no sembrastes ladrón recoge donde no esparcistes hurtador injusto malo el castigo de el siervo que recibió un talento fue por haber utilizado mal su boca de la abundancia del corazón habla nuestra boca habla tu boca de la abundancia de tu corazón habla tu boca habla mi boca por nuestras palabras voy a ser justificado por tus palabras vas a ser justificado y por mis palabras voy a ser condenado individualmente y por tus palabras vas a ser condenado aquel señor era un hombre sabio a los tres les dio conforme a su capacidad dos negociaron y uno decidió enterrar el talento los que negociaron salieron bien y entregaron buenas cuentas pero el que no negoció seguramente murmuró por haber recibido un talento y si no pudo administrar un talento como iba a poder administrar cinco o dos conformémonos con lo que Dios nos ha dado a administrar y si somos útiles con eso es suficiente para servirle a Dios el siervo de la parábola va a venir con sus santos ángeles el siervo de la parábola seguro estoy que es Jesús y él va a venir con sus santos ángeles en su gloria para llevar a su iglesia seamos parte de esa iglesia santa y pura que Jesús espera encontrar cuando él venga Dios te bendiga mi hermano estemos preparados mi amigo estemos preparados porque Jesús va a venir y lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos para irnos con él esa es la fe del guatemalteco esa es la fe del cutiapaneco Dios te bendiga mi amigo mi hermano Dios los bendiga por siempre amén